bueno gente es el vídeo hoy se va a tratar de todo lo que estoy haciendo le estamos haciendo el camión a mi chico que ahorita me echa la mano le voy a mostrar un camión este camión es el tremendo y famosísimo y lo que le sigue tremendo lululucas el sin camión le dice el famoso bote pateado chulada tremendo bote pateado lululucas tu camión este camión gente a mi amigo lululucas le ha salido con 8 millones de pesos por muy barato o no van a decir que hay tal sin choferas compa chio la verdad o no la que no normal ya este chio hay machín limpiecito el bote pateado lucas tu camión ahora vamos a decir ¿y el tuyo dónde está? él está llamando guapo bus hasta el día de hoy luce así mira hasta el día de hoy luce así ya los lujos lo vamos a ir poniendo poco a poco más tarde si se puede vamos a ver si le pongo los focos que debe llevar así está pintado el buquibus el buquibus mira tus antenas tú jejeje guacha tu antena locura super 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 agua salió esa antena yo sé que va a decir que tiene garantía ahí está ahora así luce el buquibus traigo este sombrero gente porque me pusieron a quitarle todos estos tornillos todos todos a la vuelta y vuelta en pleno mediodía me acabo de poner el sombrero va a ser la una no se ve va a ser la una de la tarde me dijo que voltee el camión y lo ponga en la sombra no así para apurarme más luego si me voy para la sombra me voy a hacer huevón vale más ahí sentado en el sol por eso traigo este sombrero que lo vea la que chucha ahí está gente hasta ahorita así va el tremendo guapobus nos hace falta lo que estoy peleando el faldón creo que sí que es el faldón para que sepan pero así va hasta ahorita el tremendo buquibus todo esto es la franja negra que lleva este lo vamos a dejar negro para ponerle otras rosas atrás ahí está la llantera de mi compa el nachito de Tijuana entonces así luce hasta ahorita el tremendo buquibus estoy como le digo hasta aquí y aquí va bien falta la negra pero ahí va es lo que le decía el faldón ¿qué es el faldón? para los que no saben no estoy haciendo el pedazo de lámina hasta aquí para que esté parejo y no se vea tan bonchi me gusta más soldi entonces pero pase ya se tienen que quitar todos los tornillitos todos está uno me queda uno están súper súper duros dar cuenta que están están déatela déatela ya lo dejé todo ahí está el buquibus ahí compadre esta toma ahorita la vamos a pegar gente la vamos a pegar para que ya quede fija si donde va a ir y le vamos a poner los espejos está bien mi compadre chido para acá con la con el talaro yo nomás lo estoy aflojando y ahorita con el talaro con la pistola que diga se van a ir liso hasta seguimos era no pues cuiche ya lo bloqueé todo yo síguele síguele así que una pelada no era estaba rido ¿eh? estaba rido ya pues que había salido era era esta se había salido hombre se había salido solo como decían paché para descanso ya están cansados así que no se batalla nada gente no ahorita van a ver con uno que no esté flojo es que la gente dice que está bien pelada ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? la gente no nos va a llegar a floje vámonos no bueno gente hay que pegarle unos golpes hay que afloje ¿qué continuamos? ya se fueron las niñas tenemos visita ¿se tomaron foto en qué? ¿dónde? ¿en qué se tomaron fotos? ¿en el bukibus? ¿en el camión? ¿dónde te pego el otro no? ok dale pues ánimo suerte mejor vale vamos gente lo siguiente ahorita recibió una llamada de una persona que va comenzando en su canal de YouTube me pidió el apoyo la colaboración y como todo el tiempo lo he dicho no quiero saber cuántos suscriptores tiene ni quién ha hecho colaboración yo estoy para atender a quien me pida la atención aquí va llegando mi amigo José Cebreros alias alias el capricho alias el capricho Andy pues no le gusta salir mucho en la cámara al señor se fresea está igual que yo somos tímidos mi amigo José Cebrero usted tiene un canal dígale a la gente que me sigue para que lo siga dígale cuál es su canal y de qué se trata más o menos sí díganos para que lo conozca la gente no pasa nada gente le pido una disculpa mi amigo le da pena pero no tiene que apenarse porque cuando usted salga en sus videos la gente tiene que saber quién es la persona sí pero aquí no yo tampoco creo que ve cómo ando no 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 nomás entiéndalo sí ya no le va a hacer la toma porque no quiere salir pero como yo le digo la gente tiene que saber quién es el personaje de José Cebreros el capricho porque no quiere salir jefe tenemos vida y salud somos millonarios si nadie es perfecto en esta vida pero díganle a la gente pues para que la gente lo escuche bueno pero aquí agradeciéndole a mi compa guapo mi compa guapo rosas sus fines y atenciones pues mi nombre es José Cebreros el capricho los invito a mi canal donde presentamos calles y lugares de Culiacán quizás sea la excepción ahora quisimos hacer una excepción con excepción porque el compa guapo rosas es parte de Culiacán es una persona muy popular muy conocida tanto en Culiacán como en varios estados de la república gracias gracias y al parecer que ya estoy funcionando mi amigo por ahí en Estados Unidos gracias bueno yo lo continuo estar aquí con él hacerle su video una plática y pues que mi voz allí se haga conocida por su canal ya que él pues tiene bastantes seguidores gracias amigo amigos amigos aquí fíjese bien lo que le voy a decir amigos preferirle hacer amigos que suscriptores tiene usted toda la razón hay que darle atención a quien se suscriba por lo menos yo yo trato de darle atención a quien sea como le decía ahorita comentarios malos comentarios buenos a todos se atienden no pasa nada si y de los malos también se aprendemos así es ahí está la gente para que apoyen a mi amigo José Cebreros el capricho en su canal va comenzando lo que le dije a la gente le pregunté quién era cuántos seguidores tenía nada con quien ha hecho colaboración nada nada y que te dije yo te atiendo mientras que no se me suba yo atiendo a todo el mundo porque el día que me la crea famoso ese día no vamos a atender a nadie porque supuestamente somos famosos ahí está la gente hasta continuamos mostrando el bukibus ánimo son las 3 de la tarde y estoy limpiando el frente va para que veas cómo luce limpiecita pero falta falta pero acá vamos a a comer vamos a ver que hay trajeron los plebes para comer así comemos en un taller quien no está en un taller y no coma así no ha comido nomás que esta gente se fresea y hay gente fina que vamos a comer gorditas gorditas siéntate como guapo también te digo guapo que te dices tu esta gordo por tu comida venga 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 nomás la tuya ahora vamos peleando la cuchara gente mi modo el vicio no puede faltar pero el Carlos se va ahí chueco porque está chueca la mesa como no hay el pintor hay que comer chivo ya todo bien la gente ya seguimos porque hay que comer ni modo vamos a comer como la gente lo que somos gente grande